Nosotros, ante la noticia publicada en medios respecto a que algunas empresas han sido beneficiadas con el programa, lo primero que hemos hecho es enviar un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de informarle la situación, por lo menos de estas empresas que fueron mencionadas en medios, y también informándole que habíamos detectado en ese momento otra empresa más que también había sido beneficiada y que se encontraba comprendida en el proceso de corrupción. Entonces, le hemos informado... ¿Cuál es, procuradora, si nos puede decir, por favor, cuál es esa empresa? Porque se conocía de dos, pero hay una tercera. ¿Cuál es? La empresa CECEL, que es una supervisora para el caso de Metro de Lima y para el caso de Hospital Lorena de Cusco, es una empresa supervisora de estos proyectos y que está comprendida en uno de los casos vinculados al Hospital Lorena de Cusco, casualmente por una acción que Procuraduría hizo al pedir que se le comprenda como tercero civilmente responsable. Entonces, al haber identificado esto, lo hemos comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas, le hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que nos informe cuál es el procedimiento que están siguiendo para la verificación de las empresas elegibles para el programa, cuál es el procedimiento que están siguiendo para los créditos elegibles para el programa, y también nos estamos poniendo a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas con la información que cuenta la Procuraduría desde los casos Lava Jato, con todas las empresas o que están incorporadas como tercero civilmente responsable o que son personas jurídicas investigadas en los casos. Eso con la finalidad de poder ayudar y que ellos puedan hacer sus filtros para saber exactamente las empresas que se han acogido a este programa. El MEF ha publicado una lista de empresas beneficiadas que están en su portal web y nosotros en Procuraduría con todo el equipo hemos comenzado el cruce de información entre esa lista publicada por el MEF y las listas que nosotros manejamos desde Procuraduría ad hoc, tomando en cuenta que nosotros solamente manejamos casos difíciles que son de mega corrupción, pero sin duda hay otros casos de corrupción a nivel nacional donde probablemente también estén incluidas otras empresas y que es importante que en todo caso se haga esa verificación, pidiendo la información a Fiscalía, pidiendo la información al Poder Judicial, incluso a las procuradurías que formamos parte del sistema jurídico del Estado. En este tema de corrupción litigamos nosotros la Procuraduría ad hoc, litiga a la Procuraduría anticorrupción, litiga a la Procuraduría de Lavado de Activos, entonces pueden tener ellos información que podrían ayudar al MEF a hacer esta depuración. Pero aquí lo que ha pasado en LACSER es un tema que obviamente nos preocupa y por eso hemos hecho la alerta y hemos pedido esta información al MEF un poco para evaluar la información y la situación y luego ver cómo, qué es lo que corresponde proceder y cuál acción legal sigue, después de la información recibida, es que el Estado sí ha emitido legislativamente o se ha cubierto legislativamente los supuestos en que las empresas y los créditos tienen que estar excluidos. Entonces, aquí debo señalar que el decreto legislativo 1455, que es la ley o el decreto legislativo que cree el programa Reactiva Perú, venía o contemplaba una exclusión. La exclusión era las leyes, perdón, las empresas que estaban comprendidas en la ley 3737, ¿no? Esas empresas no eran elegibles para el programa. Pero después, casi un mes después, se publica el decreto legislativo 1508 y el decreto legislativo 1508 es el programa, crea el programa de garantías de esos créditos. Entonces, el decreto legislativo 1508 en su punto 6.3 señala cuáles son todas las exclusiones de los créditos que no pueden ser garantizados por el Estado. Y ahí lo que se señala es, son cuatro supuestos vinculados a los temas de corrupción. Las empresas que están comprendidas en la ley 3737, que es esta ley de reparación civil, las empresas que están sometidas a la decimotercera disposición de esa ley, que son empresas colaboradoras, las empresas comprendidas en casos de corrupción, y a aquellas personas naturales representantes de empresas que vienen siendo investigadas por delitos de corrupción o conexos. Entonces, allí es donde nosotros llamamos la atención porque, en realidad, al encontrar a la empresa CECEL, y ayer también hemos identificado que hay otra empresa supervisora, que es la empresa HOB, ¿no? Entonces, que también comprendida en un caso de corrupción. Entonces, son empresas que claramente no hubieran pasado este filtro o se encuentran en las exclusiones establecidas por la norma. Y el decreto legislativo 1508, que tiene estas exclusiones para los créditos o las garantías a los créditos, contiene una disposición final complementaria, que es la quinta, y esa disposición dice, modifíquese el decreto legislativo 1455. Y esa disposición final complementaria es la que amplía las exclusiones del programa Reactiva Perú. Entonces, allí es donde creo que está la falla o la falta de filtro, digamos, para considerar a todo el universo de empresas que no pueden ser elegibles para el programa. Porque nuestra posición es... Ahora, pero... Sí. Sí. Doctora Carrión, quería preguntarle sobre eso para que usted nos pueda ayudar a comprender mejor la situación, ¿no? Una cosa es, digamos, que no hayan funcionado bien los filtros en términos de que se les pasó. Pero aquí lo que puede haber es una responsabilidad de otra naturaleza porque es el incumplimiento de la ley. Es decir, si la ley claramente establece que hay determinadas empresas con características claramente establecidas, que no pueden ser beneficiadas esos programas, no es un asunto de que si no lo filtraron bien, no pasa nada y solo se corrige. Hay una responsabilidad de otra naturaleza también. Cuando usted dice qué acción sigue, están evaluando qué acción van a seguir cuando les den la información del MED. ¿Qué significa eso? Le pregunto por dos cosas. ¿Están pensando en alguna medida cautelar, por ejemplo, sobre esos dineros que le van a dar o ya han destinado a estas empresas? Eso por un lado. Y también algunas, digamos, denuncias a aquellos que flexibilizaron su criterio o no filtraron debidamente y favorecieron estas empresas también. A ver, aquí nosotros estamos pidiendo la información porque necesitamos saber en qué estadio se encuentran esos créditos. Si cuentan con las garantías ya del Estado, porque pueden haber pasado el primer filtro, ¿verdad?, que donde los bancos les han dado los préstamos, pero todavía quizás no se encuentran garantizados por el Estado, ¿no? Porque ese es un segundo momento, ¿no? Y un tercer momento es cuando esos créditos garantizados se obtiene el dinero o la liquidez de parte del PCR. Lo que pasa, Gláxer, es que el procedimiento es el siguiente. La empresa acude al banco, a la banca comercial, para pedir este préstamo y acogerse al programa Reactiva Perú. Firma sus declaraciones juradas. Probablemente nosotros no conocemos si en las declaraciones juradas están contenidas todas las exclusiones o de repente ahí no sé qué cosa habrán declarado, ¿no? Eso habría que revisar expediente por expediente. Y luego con esa información el banco otorga el préstamo. Luego el banco va a COFIDE, que es la entidad encargada por el MEF para garantizar los créditos. Y COFIDE es quien emite los certificados de garantía de esos créditos. Con esos certificados de garantía los bancos van al Banco Central de Reserva o acuden allí para colocar esas garantías y finalmente obtener la liquidez que se requiere. Entonces, como es todo un procedimiento que se sigue para el otorgamiento de estos préstamos y de los créditos y las garantías, entonces nosotros necesitamos saber en qué momento están estos créditos, en qué parte del procedimiento. Porque claramente sí, lo ha dicho la ministra de Economía ayer también, he leído una nota donde ella declaraba que ellos tienen facultad y es correcto de hacer controles posteriores. Entonces, acá lo que podría pasar es que verificado en un control posterior o de repente están en el estadio que todavía no se garantiza, no lo sabemos, por eso estamos pidiendo la información, verificado de repente que el crédito ya fue garantizado por el Estado, entonces lo que corresponde hacer es que se quiten las garantías y que se convierta en un préstamo normal, común y corriente de los bancos que le otorgan a cualquier persona, un préstamo privado con los intereses y las garantías que normalmente piden los bancos. El punto acá es que el Estado no puede garantizar créditos de empresas que están sometidas a procesos de corrupción que eventualmente podrían pagar una reparación civil y es un contrasentido que si tienen que pagar en el futuro una reparación civil, el Estado esté avalando estas empresas, porque digamos, ¿cómo funciona la banca privada? La banca privada no elige, por ejemplo, una empresa que tenga algún problema legal, claramente, siempre elige a quienes finalmente tienen una posición más solvente dentro del mercado. Es lo mismo, el Estado no puede garantizar alguna empresa que tenga algún problema legal con el Estado ni con la justicia. Ese es el punto. Entonces, nosotros queremos ser rigurosos, queremos ser responsables. Primero tenemos que tener la información que nos proporciona el MEF y luego de ello tomar las acciones. Si las acciones implican que haya que denunciar a algún responsable, se hará. Si las acciones implican que tenga que investigarse administrativamente, también se comunicará al ente respectivo. Pero lo que sí queremos hacer es ser responsables con la información y que nos proporcionen exactamente en qué estadio están los créditos para nosotros poder accionar como corresponde. Pero a la par, estamos también en la línea de poder alcanzarle al MEF a alguna otra empresa, porque estamos identificando algunas otras también que están en esa lista, que están vinculadas a los casos Lava Jato. Entonces, también queremos hacer esta alerta al MEF para que ellos revisen esas empresas y, en todo caso, refuercen los controles y los filtros que aún estén a tiempo de hacer. De acuerdo. Doctora Carrión, y sobre este tema, solamente para cerrarlo. Entonces, claro, si es que no han todavía otorgado la garantía al préstamo que estas empresas puedan haber pedido, se puede quedar en un préstamo privado y que el banco se haga cargo y asuma la responsabilidad si quien está solicitando le pago o no. Perfecto. Pero si es que ha llegado la garantía, el ministerio se la puede quitar. Es lo que entiendo de la locución que usted ha hecho. Pero si eso no pasara, ahí sí ustedes entrarían en alguna acción legal para embargar eso, porque son personas que eventualmente podrían tener alguna participación en actos ilícitos y, por lo tanto, hay que garantizar el pago de la reparación que tendrían en su momento que pagar ellos a favor del Estado. Ese sería, digamos, el procedimiento. Sí, ese sería el procedimiento. Y en todo caso, evaluar si efectivamente cabe un embargo o alguna otra medida, digamos, que intervenga el dinero finalmente otorgado. Si es que el crédito se garantizó, si no se revoca de repente la garantía del crédito. O sea, si permanece la situación tal cual, entonces sí, definitivamente, Procuraduría tiene que tener una acción contra el dinero desembolsado. Entonces, hasta ahora, por lo que nos dice, hay cuatro empresas. Las dos que se conocieron, el Estudio Rebasa y el Estudio Canepa. Y esta otra empresa, y además, es el que usted nos acaba de contar. Y ha dicho que hay una cuarta que han identificado. Son cuatro las, digamos, que ustedes han alertado ante el Ministerio de Economía que, digamos, no han sido debidamente filtradas teniendo en cuenta los criterios que la propia ley o los decretos legislativos habían establecido. Son cuatro, entonces. Sí, hasta el momento identificados por la Procuraduría, sí. Pero, como te comento, Gláxer, estamos en la búsqueda. Hemos identificado otras más, pero queremos concluir con la búsqueda de empresas, porque hemos comenzado con la búsqueda de empresas, para poder comunicarlo al MEF. Porque luego lo que vamos a hacer es buscar a las personas naturales que puedan ser representantes de empresas, que quizás las empresas no están en la investigación, pero su representante legal sí. Y esa es una búsqueda un poquito más exhaustiva que estamos también haciendo, porque nosotros tenemos en nuestra base de datos más de 700 personas investigadas en los casos de la Bajato. Entonces, lo más rápido es primero filtrarlas por empresas, ¿no? Pero luego vendrán con los nombres a título personal de los investigados. De acuerdo. Doctora Carrión, y una pregunta a propósito de estos temas que usted ha tenido la gentileza de contarnos esta mañana. ¿Cómo se va a hacer la Procuraduría, que defiende los intereses del Estado, lo que busca es garantizar el pago de la reparación civil? Eso es centralmente lo que hacen y coadyuva, por supuesto, al trabajo de lucha contra la impunidad, sin duda. Pero ¿cómo se va a hacer en tiempos post-pandemia, donde, como estamos viendo, muchas empresas van a argumentar que no tienen plata para pagar? Algunas con razón, porque efectivamente la situación ha sido muy crítica y otras seguramente van a tratar de justificar su no pago, diciendo que la crisis los ha afectado de manera cera, sin necesariamente que eso sea cierto. ¿Cuánto puede afectar esto, los requerimientos de pago y reparación de las empresas que están relacionadas o vinculadas con actos que ustedes ya han identificado, pueden haber sido por fuera de la ley? Sin duda, o sea, es la realidad, es que la pandemia ha afectado económicamente a todos, pero también el sector empresarial o muchas empresas también se han visto afectadas por esta pandemia, sin duda, es una realidad que nosotros en Procuraduría también somos conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, llegado el momento para poder fijar reparación civil y poder cobrarla o poder llegar, por ejemplo, tenemos nosotros en marcha dos acuerdos de colaboración eficaz con dos empresas, ¿no? Este, tendríamos que mirar la mejor forma de garantizar la reparación civil, o sea, de hecho, pedimos las garantías o activos o bienes que pueden tener estas empresas que pueden poner como garantía de la reparación civil y también mirar las cuotas iniciales o de repente la forma más conveniente que podríamos llegar a un acuerdo de reparación, tomando en cuenta estas circunstancias, ¿no? Sin duda, siempre protegiendo los intereses del Estado, pero también siendo realistas en una posibilidad concreta de cobro de reparación civil que en realidad es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, allí tenemos que hacer una evaluación empresa por empresa, ¿no? De hecho, nosotros revisamos los estados financieros de cada una de las empresas, el comportamiento de sus ingresos de los últimos años y la proyección de los futuros, definitivamente hacia futuro con este tema de la pandemia se va a ver de alguna manera afectado, pero eso, digamos, tenemos que evaluarlo caso por caso porque la situación de cada empresa, por ejemplo, estas dos que tenemos no son iguales, ¿no? O sea, cada empresa tiene su particularidad. Entonces, es una circunstancia que tomaremos en cuenta definitivamente, pero buscaremos la mejor forma de llegar a un acuerdo y a un pago concreto, ¿no? O lo más posible de la reparación civil.